¡Salud a la hermana! ¡Oh! ¿Qué eres? Perdido el Mercedes ¿Qué pasó? ¿Los cabros van a pagar? No... Creo que ella va a la señora Sí, 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 ¿no? Bueno, si no se pueden abrir Vamos a la ruta en dos, mamá Vamos a salir a la ruta en dos No hay otra Vamos a ir para el otro lado Me quiero una abierta Pero capaz queda la terminación Hay una casa ahí, ¿no? El micrófono abierto El cabro está llamando Hay uno que tiene el micrófono abierto, che Hay uno que tiene el micrófono apretado, no sé quién ¡Carlos, ey! ¡Qué raro! ¿Cómo era así? ¡Carlos! Tienes con la ruta nicht